Japón es famoso por sus desastres naturales, incluidos los terremotos y los tsunamis, y generalmente se considera bien preparado para enfrentarlo. Entonces, ¿por qué la lluvia récord ha causado al menos 100 o muertes? Leer más, Japón, salvar vidas y las evacuaciones son una carrera contrarreloj, estos son algunos de los factores que han contribuido al peor desastre relacionado con la lluvia en Japón en más de dos décadas. Foto, AFP Las fuertes lluvias comenzaron con un frente de tifón que golpeó cuando Japón ingresó en su temporada anual de tifones. El archipiélago es azotado anualmente por un promedio de seis tifones, desde alrededor de julio hasta octubre o noviembre. Foto, AFP Leer más, sube a 112 el número de muertos en Japón, por lluvias los frentes de tormenta traen lluvias torrenciales y fuertes vientos, y son monitoreados de cerca por el clima y los funcionarios del gobierno. A pesar de las diversas medidas destinadas a prevenir muertes, incluidas las represas para controlar las inundaciones, el país ve muertes relacionadas con la lluvia en la mayoría de los años. Foto, AFP Alrededor del 70% de la tierra de Japón se compone de montañas y colinas, por lo que las casas a menudo se construyen en laderas empinadas, o llanuras planas propensas a las inundaciones debajo de ellos. Además, la tierra de Japón es geológicamente diversa, con placas tectónicas y capas geológicas volcánicas, en pocas palabras, es débil, dijo Hiroyuki Ono, jefe del Sabo, control de erosión de arena, y del centro técnico de deslizamiento. Eso pone a las casas de muchas personas en el camino de posibles derrumbes e inundaciones. Foto, AFP Muchas de las casas de Japón están construidas con madera, especialmente casas tradicionales o de estilo tradicional que siguen siendo populares en el campo. Sus cimientos también están hechos de madera, que puede ser ideal para la flexibilidad en el caso de terremotos, pero tienen pocas posibilidades de resistir la presión aplastante producida por un torrente de agua de inundación o un derrumbe masivo. Los reporteros de AFP vieron casas donde el piso superior había sido arrancado del inferior, y arrastrado por deslizamientos de tierra, y otros que habían sido barridos al por mayor de sus parcelas. Órdenes de evacuación foto, AFP Las autoridades japonesas emitieron órdenes de evacuación a alrededor de 5 millones de personas durante la peor de las lluvias, pero las órdenes no son obligatorias, y muchos las ignoraron. Los seres humanos tienen un llamado sesgo de normalidad, lo que significa que las personas intentan no evacuar, ignorando la información negativa, dijo Hirotada Hirose, un experto en gestión de desastres. Esta naturaleza humana significa que las personas no pueden reaccionar ante desastres como deslizamientos de tierra e inundación repentinas que ocurren repentinamente, dijo a la AFP. Cambio climático, foto, AFP Muchos residentes simplemente se han dejado llevar por una falsa sensación de seguridad, tras años de experiencia con sistemas climáticos severos, pero no mortales. Muchas personas en las regiones afectadas por el desastre dijeron a AFP que las lluvias no se parecen a nada que hayan visto antes, la frecuencia de los desastres vinculados a la lluvia está en aumento, y nos enfrentamos al mundo en el que las reglas aprendidas a partir de sus experiencias ya no se aplican, dijo Ono. En esta nota, desastre natural Japón lluvias torrenciales más de 100 muertos factores que causan el desastre.